Nada, ni siquiera el COVID-19 ha logrado detener los actos de corrupción en Honduras. Y es que para muchos, esta era la ocasión perfecta que tenían nuestros funcionarios de reivindicarse con el pueblo. Sin embargo, la avaricia es un mal que estos padecen profundamente. El Consejo Nacional Anticorrupción se ha encargado durante los últimos meses de analizar el trabajo de nuestras autoridades, encontrando una larga lista de acciones irregulares que podrían ser constitutivas de delito. Estamos trabajando en otros informes. Una vez que nosotros demos a conocer, finalicemos, vamos a dar a conocer los resultados que finalmente se han obtenido. Seguiremos presentando informes, hasta la fecha van ocho. Sin embargo, exigimos más al Ministerio Público que ya vea causas correspondientes. Nosotros vamos a seguir denunciando, no nos vamos a cansar, pero la ciudadanía quiere ver requerimientos fiscales. Vemos el tema de los hospitales móviles. Si usted se fija, nos trajeron chatarras a lo interno de estos mismos hospitales. Pudimos comprobar que se compraron por parte de COPE con mascarillas que no eran para uso quirúrgico, sino para uso civil. Identificamos compras sobrevaloradas con diferentes mascarillas por parte de inversiones estratégicas de Honduras, así como en algunos casos por parte de la Secretaría de Salud. Hay bastante evidencia y elementos suficientes que pueden permitir la presentación de un requerimiento fiscal. Recientemente, el CNA envió un duro mensaje contra el Ministerio Público, ya que estos no han presentado ningún requerimiento fiscal contra funcionarios que, según ellos, tienen responsabilidad en el desvío de estos fondos. Sobre el particular, en el último informe se menciona a la empresa GIT, por lo que el representante legal de la misma se manifestó que usted diga. Nuestra postura es que nos oponemos contundentemente a ese informe, ¿verdad? Porque está basado en supuestos y no tiene la suficiente carga aprobatoria para tomar la decisión de exponer públicamente a mi representante. Bueno, es de público conocimiento, ¿verdad? De que la empresa GIT decidió cancelar la operación con el Estado y en vista que tenía también ya en casa, digamos, en bodega, todos los insumos que iba a proveer, tenía que vender aún sabiendo que iba a perder esas mascarillas, hablando puntualmente. Y una de las empresas que se abocó fue Ferretería Germán. Ellos compraron las mascarillas y posteriormente, pues, como el Grupo GIT me representaba el dueño, le pagaron, pues, la compra de las mascarillas y, de esa forma, el Grupo GIT devuelve el dinero. Lo cierto es que el pueblo espera que en algún momento las autoridades actúen y los culpables se enfrenten la justicia por estos robos millonarios. Con las imágenes de Luis Zelaya y la edición de Farid Barahona para HCH Televisión Digital, les informó Ingrid Villalobos.